Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión y no llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño dará sufrir, pero se resignará Pero ese engaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor La verdad no se lo ayudaría, y que no la quiero pronto decidir Es una pena que no la pueda amar Es una pena que la tengo que olvidar Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño dará sufrir, pero se resignará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!